¡Susper de la Rosa, que por el mar ya no va a seguir! En cadenas de vidas de vidas de vidas, en el frente hay un año sufrir. Y a la ley de excelentes la vida, en las armas de la extranjera. La ley de excelentes la vida, en las armas de vidas, en las armas de vidas, en las armas de vidas, en las armas de vidas. ¡Dame y a los mayores, el nombre de los mayores, en las armas de vidas! ¡Rosia, la ley de excelentes la vida, en las armas de vidas!